Un poquito de mi misión, gracias. Pues no era con él. No era con él, era una persona necesitada. Pero yo le pregunté a Edgar y él me dijo que era cualquier persona, porque una persona necesitada nunca te va a necesitar a que es mi chica. Ah, ok. Gracias.